Hola muñecos y muñecas Ay que calor Deja bajar un poquito esto Esta cosa, ah esta apagada Ay bueno, lo dejaré así Bueno, mis amores como están Espero que estén muy bien Y pues yo estoy Bien Un poquito decepcionada De mi misma Porque intenté ser Vegana por 5 días 5 días Para los que no saben El veganismo es pues no Consumir nada que sea De que provenga de animales No leche, no carne, no queso Etcétera No miel y cosas que vengan de Animales Entonces intenté Me puse un reto pequeño de 5 días Y Ya en el cuarto día Tire la toalla Déjeme quitarme los lentes Que no dormí mucho Anoche, tengo unas ojeras Bueno, me las tapé un poquito Pero bueno Y la cosa es Mis amores Que Al cuarto día Tire la toalla No pude más Y me dolió Porque fue Un reto que no logré Por la ansiedad Y por Debilidad Porque no es otra cosa Debilidad Entonces pues El primer día Estuvo bien No fue difícil Incluso yo les grabé Todo lo que comía Todos esos días Que estuve haciendo el reto Pero no voy a subirlo Porque no vale la pena Si no cumplí el reto Entonces Pero les quiero contar La experiencia De cómo me fue Y todo eso Rapidito Un resumen Lo voy a hacer Súper rápido El primer día No me fue tan difícil Comí hamburguesa de vegetales Comí Sweet potato Batatas Comí Tomé un smoothie Un batido de frutas Y vegetales Y así La cosa es Que no consumí El primer día El segundo Y el tercero Nada que no sea vegano Cero cosas que Vengan de animales Ya el cuarto día Me dio una ansiedad Que estaba loja Por consumir algo Que sea carne Realmente la ansiedad Era por carne Quería carne Quería carne Puede ser de pollo O de res Pero quería carne Y me dio mucha Mucha ansiedad Mi amiga Se ofreció Venir al trabajo Y traerme algo de comer Y Me trajo algo Que tenía carne Y No me pude resistir Y Álvanes Si me estás viendo Tú eres testigo Que Quise cumplir el reto Pero mi intentación Fue más grande Y fallé Entonces Nada Eso fue No cumplí el reto Los días que estuve Consumiendo Nada Los días que no consumí Nada que vengan Nada que venga de animales Pues me sentí bien Me sentí bien Comí Varias veces Me daba hambre normal Me sentía bien Mi ánimo estuvo bien Todo estuvo bien Hasta que Dañé la vaina Porque Comí carne Entonces fue un reto fallido Un buh para mí Y por eso Se preguntarán Por qué decidí Pues hacer eso Porque Dije Déjame intentar A ver si puedo hacerlo Porque Siempre Tengo esa curiosidad ¿Cómo sería No comer Carne O cosas que vengan Lácteos Cosas que vengan De animales ¿Cómo serías? Yo siento que sería Mejoraría para mí Porque Al consumir carne Estamos consumiendo Algo que está Ya muerto Y lo estamos ingiriendo Entonces eso se va Como quien dice Descomponiendo Dentro de nuestro organismo Y siento que No necesitamos eso Entonces Esa fue una razón La otra razón Porque Vi varios videos De cómo maltratan A los animales Para matarlos Para nosotros Comérnoslos Y Me dio mucha Impotencia Mucha rabia Mucho Me sentí mal Me chocó Y me siento Como una total hipócrita Hablándole Diciéndole esto Porque Sigo consumiendo eso Sabiendo que Como Todos sabemos Que Cómo matamos A animales Y eso Entonces No sé Me dio como una cosa Dije Ay no sé Quiero intentar Quiero ver Me gustaría Me gustaría Me encantaría Ser vegana Pero mi fuerza De voluntad Ahora mismo Mi mente No está preparada Para dar ese cambio Tan drástico Y les digo A los que son veganos De verdad Que tienen mi respeto Porque es una decisión Bastante drástica Y muy importante Y muy importante De verdad Mis respetos Y pues nada Quise solamente Contarle eso Que Lamentablemente Soy una hipócrita Y No cumplí el reto Y pues No sé Tal vez lo que puedo hacer Es poco a poco Ir Dejando de consumir Cosas Que vengan de animales Por ejemplo Puedo Dejar de comer Carne de cerdo Después carne de res Y así Poquito a poco Poquito a poco Para que el cambio No sea tan drástico Y siento que así Tal vez Puedo lograrlo Pero así Dejar todo Todo así Desde cero Como que Como que es muy drástico Entonces por eso Creo que Mejor lo haría Lo trataré de hacerlo Poco a poco Y pues nada Mis amores Eso es todo Espero que les haya gustado El video Y pues nos vemos En la próxima Bye bye